y que hay mis hitines bueno hoy estaremos probando el marvel vs capcom 3 muy bien porque todavía el facebook world no ha salido para pc pero si es lo está para play 3 y es box 360 pero los personajes son casi los mismos hay 40 personajes hay 20 y 20 de cada saga y para descargarlo van al link está en la descripción lo llevaremos en el enlace directo a mega y la contraseña está en la misma página o igual se las tengo en la descripción el archivo pesa 1.21 gigas y ahora sí vamos a probarlo y ya aquí estamos en la carpeta de aquí está el archivo le damos doble clic damos ejecutar y para hacer la pantalla grande tenemos que aplastar al más enter así y aquí estamos en el juego y ahora sí vamos a entrenar vamos a entrar vamos a poner arriba y aquí estamos ya tenemos que los controles son a s d z x c así voy a rescatar y ahora bueno tiene que entrar abastas esta abajo y ya no no tengo ni atención no vamos a подготов中共 aquí y se fui además se está abajo y queda Tres, hay un pelín de nada. Igual este combo se lo dejo en la extensión. Ahí ta ahí ta. Ahí va. y ahora vamos a probar como otro, vamos a esconder y ahora vamos a probar, vamos a probar y ahora vamos a probar vamos a probar ¡Bien! ¡Qué fuerte! Ya lo hemos probado y ahora si vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Ahora si vamos a aprender en serio vamos. Un perfume más. 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 Hay que ir a la izquierda por el final Tengo que dar poca vida Soluce Ahí está el pecho de máximo Muy bien Seguimos, hay que morrar Vamos Vamos, vamos, vamos Muy bien, Río, vamos a ver Vete 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 Le non community Todo Vete Para Y ya hemos ganado la primera arma Ahí está Y bueno mis y tines esto ha sido todo Si les gustó el video denle like y suscríbanse para más videos así Estaré subiendo también Tony Hawk Pro Skater 3 También estaré subiendo Statueos de Kay Y también pueden recomendar juegos aquí en los comentarios para subir al canal Nos vemos ¡Suscríbete!